Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Flor Rubio asegura que Naomi es un cáncer en Servaíber México por esta razón. La intervención de Naomi en Servaíber México se ha vuelto de las más mencionadas debido a que fanáticos y expertos aseguran que busca el triunfo a costa de los demás. La polémica que abarca y cuestiona la salida de Josep de Servaíber México no solo se presentó en la discusión del show, sino que ahora también hay controversia en los foros de Venga la Alegría, donde Flor Rubio, conductora del programa, calificó a Naomi como un cáncer en la batalla. Dicha anotación se externó este lunes en el consejo de la emisión al que asistió el León Ibanés, junto con otros exintegrantes del concurso, mismos que debatieron si la baja del atleta ocasionada por la estrategia fue un acto de traición. Sin embargo, al comentar el desenlace de Naomi como elemento que engaña y que tiende a mover las cartas del juego a su favor fue que Flor Rubio la describió como un cáncer en Servaíber México, pues se llegó a la conclusión de que ella no solo le mintió a Josep, sino también a otros miembros. Flor Rubio afirma que Naomi es un cáncer en Servaíber México. En la charla del matutino, tanto Josep como Christian resaltaron que la exlíder de los halcones los engañó al jurar por su madre que no los nombraría en la votación del reality, no obstante, ya cuando llegó este momento no dudó en faltar a su palabra. Por lo anterior fue que Flor Rubio, la periodista que moderó la conversación, detuvo este debate y subrayó lo siguiente, aquí detectó un cáncer y se llama Naomi, y es que de acuerdo con el análisis que se hizo sobre la recta final de Servaíber México, la mujer más dominante de la aventura quizá no merezca seguir en la misma ya que no actuó de la mejor manera con distintos contendientes, tal es el caso de Josep, de Christian y de Kaz. Finalmente, además de comentar que Naomi es un cáncer en Servaíber México, el grupo que acudió al consejo destacó que la competencia se vuelve cada vez más intensa y al concluir solo uno será el gran ganador. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traer que siente más y mejor información, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.